Jueves de definición en la segunda categoría del futsal de AFA. Atlanta recibía camioneros, el verde necesitaba ganar y esperar el resultado de gimnasia ante SIDECO. El local comenzaba mejor con Juan Cruz Welker y bien por Facundo Helpi, el bohemio, en zona de playoff. Pero a la expectativa de su resultado, de lo que pasaba en Uniones Peleta y Argentinos Junior, en la cancha de al lado, donde Estrella de Maldonado enfrentaba a Nueva Estrella. Otra vez Juan Cruz Welker, pero el palo se lo negaba. Se salvaba el conjunto de camioneros, que atentos porque Charlie Peloso con la pelota, sombrerito para asistir a Gonzalo García Olalla, que es de primera y con un taco, abría el marcador. Abrazo con Pablo Pintos y el tanque Gonzalo Olalla te va a contar la jugada. Tiro un pelotazo, se la bajo a Charlie, Charlie me la juega y cuando veo que va a salir el mandallo, nada, le tiro el taco y por suerte pasó el canio y entró. Estábamos 1 a 0 y a partir de ahí la visita se iba a sentir más cómodo, a tal punto que en esta jugada, sí, en contra de Sergio Di Fiore, que no la llega a sacar, se iba a poner 2 a 0 camioneros, que también estaba a la expectativa, como dijimos, de lo que pasaba en cancha de secla con gimnasia. Sabía que el Lobo iba ganando y por ahora no le iba a alcanzar, así estábamos en el segundo tiempo, donde Atlanta sabía que Espeleta estaba ganando y con la derrota y la victoria de Maldonado frente a Nueva Estrella, se estaba quedando fuera de los play-offs el Bohemio. Se lo perdía Di Fiore en esta y atentos porque ahora Ibáñez lo va a asistir a Diego Rusica, que se lo perdía el Pipi. Seguíamos 2 a 0 y Atlanta buscaba con arquero jugador, lo ponía Agustín Politi, desesperado por el descuento y Juan Cruz Walker, el mejorcito en la noche del conjunto bohemio, descontaba el ex Pinocho. Estábamos 2 a 1, pero el local se cargaba de faltas. Iba a ver Zesta ante el tanque Olalla, Matzi Bogni se va a hacer cargo y el remate del zurdo se iba a ir desviado, estábamos 2 a 1. Nuevamente Politi, como arquero jugador, Atlanta que la va a mover, pero miren porque Brian Arrieta gana y qué golazo Brian, qué golazo del número 10 del conjunto de Leo Barrios que así lo festejaba porque sabía que Gimnasia estaba empatando 2 a 2 frente a Sideco y empezaba a liquidar la cuestión. Atlanta con la derrota quedaba fuera de los play-offs y se le iba a complicar más todavía sobre el final porque el Pipi Diego Rusica le iba a pegar sin pelota a Charlie Peloso y Patricio Valiner no va a dudar, lo va a expulsar, luego va a tener esta reacción Rusica que mucha calentura el Pipi le va a pegar a la mesa. Lo cierto es que Speleta le había ganado 2 a 0 ya Argentino Junior, Maldonado había hecho descender a Nueva Estrella, Facundo Helpi se hacía cargo de este doble penal, Pedro, la tiraba desviado, sacaban rápido del arco con uno menos y el tanque García Alaya robaba y ahora sí liquidaba el encuentro 4 a 1, lo festejaba con toda la gente, no iba a quedar tiempo para más, victoria de Camioneros que gracias al empate de Sideco y Gimnasia de la Plata se asegura la final para certificar el campeón de esta segunda división, Atlanta quedó fuera de los play-offs, dejamos las imágenes de cómo se vivió estos últimos segundos el conjunto de Camioneros y la explosión de Algarabía por saber que tienen una final más. ¡Vamos, Camioneros! ¡Vamos! 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 ¡ una vida más, ellos lo desaprovecharon, al igual que nosotros otra vez, bueno, ahora se decidirá en un partido de desempate. ¿Era justo que haya un desempate entre los dos mejores equipos? Sí, sí, nosotros tuvimos bien el campeonato, ellos también, y lo más justo era esto. Y ahora bueno, que ahora es mejor, es un partido de fútbol. Un saludo para los compañeros de CIE, porque es el compañero también, Carlos. ¿Sensaciones de llegar hasta final? Sí, no, era lo que queríamos, porque cuando tuvimos ese partido allá no lo pudimos manejar el juego de nosotros, se nos contó con dos expulsiones que no las merecíamos para el tributo, pero bueno, esto es fútbol y la revancha. Espero que lo aprovechemos. ¿Cómo vieron esos últimos instantes ahí esperando el resultado? Acá te mataba, estábamos ahí, pero yo le tenía fe a los pibes y Ecos porque dejan todo, es un buen equipo. Pero bueno, nosotros vinimos a hacer otro partido, lo ganamos, y ahora la revancha se nos dio, Dios nos dio la revancha, gracias a Dios. ¿Qué hay que tener para ganar este partido? Mucho corazón, el juego que hicimos en el año, sacando los partidos malos, perdiendo los errores y dejando lo que sabemos nosotros, que tenemos mucha garra y juego, cuando queremos jugar, sabemos jugar, y cuando sabemos que tenemos que tener huevo, que tenemos huevo. ¿Es justo después de este año largo que el gimnasio y el camionero definan más final? Sí, creo que fueron los mejores equipos del año, siempre estuvimos peleando nosotros arriba, pero bueno, en el final ellos hicieron un buen trabajo y llegaron, pero bueno, ahora ya se definen el partido final, ahí vamos a ver quién es el jugador. La verdad que sabíamos que si ganábamos teníamos chance de jugar una final o dependíamos del gimnasio y de sidecto, bueno, por suerte nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer y los vecinos enteramos que empataron, así que vamos a jugar una final y nos vamos a dejar todos. Contame, ¿cómo lo viviste en los últimos instantes estos abrazados entre todos? Con mucha emoción, no lo podíamos creer, no pasaba mal tiempo, nos viste dando vueltas por toda la cancha, bueno, pues nada, fue una final.